De lunes a viernes en las FAB de Tim, más unidos que nunca. Confía en mí, soy tu amigo. Siempre positivos y con mucho por aprender. No, no, Carlos, no pierdas la fe. En las FAB de Tim, no te pierdas las últimas semanas de clase 406. Porque aquí estamos nosotros todos para recibirlo, para abrazarlo, para apachecharlo. De lunes a viernes, 7 de la noche. Las FAB de Tim. Tú eres Tim.